Aunque Cintia Clitbo ha preferido mantener cierto hermetismo en su proceso legal contra Juan Vidal, otro exintegrante de la Casa de los Famosos, pues hay un detalle que sí compartió. Ya ratificó su denuncia, fíjese. De esta manera fue como reaccionó Cintia Clitbo cuando fue cuestionada sobre las recientes declaraciones de su expareja Juan Vidal. El actor aseguró que Cintia filtró audios y conversaciones privadas durante su relación. No, eso no es ilegal. No tengo nada que decir de ese señor. Afortunadamente mi carrera habla por mí. Y como te das cuenta yo no he parado, sigo hacia adelante. Hoy ratifiqué mi denuncia, yo no tengo ningún tipo de ninguna información. Y pues es todo lo que les puedo decir porque mis abogados me pidieron que por favor no hablara del tema. Yo ratifiqué hoy en la mañana a mis abogados y ratifiqué mi denuncia hoy.